El siguiente video es una grabación captada con una cámara de seguridad instalada en un hospital. Esto sucedió unas semanas después de que el lugar cerrara definitivamente, por lo que los guardias de seguridad hacían sus rondas periódicamente. Observemos las imágenes. El siguiente video es una grabación. El siguiente video es una grabación. El siguiente video es una grabación. Al parecer, esta cámara logró captar un evento paranormal, pues hasta ahora no ha habido otra manera de explicar lo que muestran las imágenes. Ahora veremos una actualización de uno de los casos del canal, Signs and Signals. En el pasado, estos hombres visitaron una vieja iglesia embrujada. Durante esta visita, los investigadores tuvieron un encuentro con una escalofriante figura sombría, que se asomó por detrás de una de las esquinas. Observemos. Un año después, los investigadores decidieron aventurarse a entrar una vez más a la misma iglesia, para ver si lo que fuera esta presencia aún estaba allí. Y no pasó mucho tiempo antes de que eventos muy extraños empezaran a suceder. Observemos las imágenes. ¿Maybe? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás llegando a la zona de la zona? Sí, vamos a ver. ¿Por qué se muestran ahí? ¿Por qué he escuchado la voz? ¿Por qué no es de aquí? 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 No es de aquí en la sala. ¿Ok? No, 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 no La actividad Poltergeist siempre es señal de que en el lugar habita una presencia paranormal poderosa. Al parecer, esta iglesia también fue el escenario de varios rituales que algunas personas llevaron a cabo en el pasado. Poco después del primer evento, los investigadores captaron esto. Prestemos atención. Puede que esta sombra sea la misma que vieron en su primera visita. Es difícil de asegurar. Sin embargo, estos eventos se tornarían mucho más aterradores. Observemos las imágenes. Después de escuchar estos pasos fantasmales que corrían hacia ellos, los investigadores logran captar con una de sus cámaras una figura sombría sentada en una de las sillas del lugar. Probablemente. Esta es la causante de todos los eventos que los hombres experimentaron esa noche. M-Gear 21-22 La mujer sospecha que la cámara de seguridad instalada en la habitación de su abuela, en donde su hijo había tenido una pijamada una vez, logró captar un espíritu que, al parecer, estaba visitando a su pequeño hijo. La mujer dice que esto sucedió hace años. La cámara no era de alta resolución, así que la imagen se veía entrecortada. Y aunque su tía nunca le envió el video, sí envió esta fotografía. Observemos la imagen. La mujer dice que su abuela había fallecido unos meses antes, y ella cree que, tal vez, su espíritu estaba reconfortando a su pequeño hijo en ese momento. Claramente se puede ver su figura. Además, según la mujer, la anciana luce muy parecido al momento de su fallecimiento. Según ella, se pueden ver sus venas várices y también nota los moretones en su piel, los cuales fueron causados por los anticoagulantes que solía tomar en vida. Su cabello se ve desaliñado y tiene puesto el mismo traje que solía usar con frecuencia, con una descripción tan detallada de su abuela, y la similitud con la figura. Se podría pensar que este pequeño estaba siendo visitado por el espíritu de su bisabuela. El usuario Cal asegura haber instalado una cámara de seguridad en la sala después de escuchar sonidos extraños durante la noche en su nueva casa. Incluso escuchaba golpes fuertes mientras todos dormían. El hombre dice que hasta hace unos meses solía ser muy escéptico, pero todo cambió una vez que se mudó a su nueva casa, en la que vive actualmente. El hombre dice que los eventos sucedían a las 2 a.m. y luego se repetían unos 20 o 30 minutos después. Hay un televisor del lado izquierdo de la cámara. No hay nada detrás de la televisión y los ventiladores están instalados en el techo. Sin embargo, el ventilador de esta está del lado opuesto. El hombre dice que también ha visto cosas con el rabillo del ojo, pero siempre supuso que no se trataba de ninguna actividad demoníaca. Sin embargo, está interesado en saber si alguien también había captado algo parecido en cámara. El hombre no tiene aire acondicionado. También descarta que lo que sea esto pudiera haber venido de la pecera de su casa. Observemos de qué se trata. Los espectadores quedaron impactados al ver el video. Pues ciertamente, podría ser causado por un aire acondicionado. Esto es lo que algunos creen. Pero como el usuario no tiene uno, ¿qué más podría haber causado tal evento? En este video podemos ver a un hombre captando una escena inexplicable. Observemos con atención. En las imágenes podemos ver una serie de luces en el cielo que se mueven en la distancia y todas parecen estar sincronizadas. Hasta ahora, no se sabe si se trata de alguna clase de evento generado por el hombre o tal vez hay algo más allá, quizás vida extraterrestre. En medio de la gran gama de encuentros paranormales, encontramos el caso de este hombre español que comparte estas aterradoras imágenes. El último golpe de la ventana nunca me había pasado esto. Lo silbido nunca, la verdad. Todo tipo de ruido, pero silbido nunca. No sé qué hacer, pero ya fue. Ya fue, voy a salir a revisar. Voy a salir a revisar a estas alturas, yo no tengo miedo, la verdad. Luego de ser atormentado por eventos paranormales, el hombre decidió empezar a documentar los aterradores sonidos que hacían eco por toda su casa. Prestemos atención. Cuando el hombre sale de la ducha, se logra ver un aterrador rostro asomado en el vidrio de la ventana. Poco antes de que el hombre salga, el rostro desaparece sin dejar rastro. Una vez en el patio trasero, algo parece mover la sábana frente a él. Pero, al investigar, el hombre no logra ver a nadie cerca. Hasta ahora, no se sabe si se trata de un engaño o todo es real. Una pequeña cabaña escondida entre los árboles al sur de Inglaterra fue descubierta por el equipo del canal Ghost Theory, quien empezó a recorrer el lugar y esto fue lo que encontraron. No, 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 no. I saw it rolling. ¿D did you see all of that? Something flew past, ¿as that? Yeah, was that a b... Sí, estoy grabando. Si eso es algo que puedes ayudar con nosotros, estaríamos muy agradecidos. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Es como un flood. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué? 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 ¡No! 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 Justo después de entrar en el área, varias figuras se pueden ver en el área y en el techo del edificio. Sigamos observando. ¡No! мужmmel para subir la espalda, esta es la espalda, hasta las que reposan la espalda y la espalda. No, 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 no. No, 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 no ven como una de las tablas de madera se mueve sola como guiada por una fuerza invisible continuemos observando en general si el far no crees como les de adriamo como tranquilo cuando, cámpeche de aquí chaccarار es la hora de ir a 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 la hora de ir Por último, los hombres escuchan llanto. Se puede escuchar por el edificio y golpes fuertes continúan sonando. Y justo antes de que se termine la investigación, los hombres hacen un último avistamiento aterrador. Se trata de una figura sombría de ojos brillantes que los observa desde una de las ventanas. En el siguiente video de seguridad publicado en Reddit por un hombre joven, podemos ver un vasto paisaje en donde un día normal toma un giro escalofriante. Observemos. En las imágenes podemos ver cómo una figura se materializa de la nada en medio de los árboles al fondo. La figura de apariencia alta y transparente desaparece de la nada. El siguiente video fue publicado en Reddit por el usuario Light Surgery, quien asegura haber recibido una alerta de movimiento en su cámara de seguridad. Y al mirar las imágenes, el hombre vio lo que parecía ser una figura sombría de pie a un lado de la casa. La figura luego se mueve a un lado del vehículo del vecino hasta llegar a la calle. La casa del usuario limita en la parte trasera con un cementerio. Y la residencia es de estilo victoriano en Londres. El hombre acaba de comprar la casa y a menudo está haciendo arreglos en la propiedad, por lo que hay cambios constantes dentro de la casa, por lo que esto tiene aterrado al hombre. Observemos las imágenes. El hombre acaba de comprar la casa y a menudo está haciendo arreglos en la parte trasera con un cementerio. Los espectadores creen que la figura tiene características humanas, pero, por otro lado, luce como un fantasma. Los movimientos rápidos resultan muy inusuales. El hombre nunca pudo comprobar si este evento era de naturaleza paranormal, o si se trataba de una persona perturbada y escalofriante. El siguiente video fue publicado por el canal de YouTube Unusual Things y fue grabado por un guardia de seguridad que se encontraba patrullando una noche en el interior de un centro comercial en Brasil. Los colegas de este hombre a menudo hablaban de extraños avistamientos, clientes que podrían ser vistos a pesar de que el centro comercial ya estaba cerrado en ese momento. Además de esto, el personal de limpieza aseguraba que su equipo era movido del lugar cuando no había nadie cerca. Esta noche en particular, el guardia de seguridad no podía creer lo que había visto. Observemos las imágenes. En ellas podemos ver lo que había visto. Lo que parece ser una mujer de blanco, que sube por las escaleras eléctricas. Segundos después, la mujer aparece de nuevo corriendo por el primer piso como escapando del área. Casi de inmediato, el guardia de seguridad pierde esta figura de vista. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha logrado determinar si este en verdad fue un avistamiento paranormal, o tal vez se trata solo de alguien jugando una broma. La siguiente serie de videos fue publicada por WV Paranormal. Este usuario asegura que durante la noche, escucha ruidos extraños en su patio trasero. Luego, empezaron a ver cosas extrañas. Fue en ese momento que decidieron documentar estos eventos. Observemos las imágenes. ¡Gracias! 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 Puede que el sonido provenga de un gato montés. Otro video captado durante la noche muestra lo que parece ser una mujer en vestido negro que sale del bosque y se mueve hacia el hombre, lo cual resulta muy escalofriante. Definitivamente, eso no es un gato montés. A este punto, podemos decir con certeza que no se trata de un animal. Observemos el siguiente video. ¡Oh, sí! ¡Eso es un siluete! ¡Mira! ¿Qué es eso? En las imágenes, podemos ver otra silueta que se asoma por la vegetación. Al mirar con detalle, parece un rostro con ojos y una muy extraña nariz y boca. Parece que algo muy escalofriante habita en el patio de este hombre. En el último video, se hace mucho más evidente que hay algo muy extraño viviendo en el bosque cerca de la casa de esta persona. El siguiente video fue publicado por un hombre llamado Simón F. Según él, encontró las imágenes en internet. Sin embargo, no se dan detalles de la fuente original. En las imágenes, vemos el interior de una casa. En ella, una mujer acompañada de un bebé y de una niña pequeña. Se dice que en la casa de esta familia suceden eventos extraños de vez en cuando. En el video, veremos a la madre que mira televisión. Poco después, su hija más grande se puede ver caminando para salir de la habitación. Sin embargo, algo escalofriante sucede. ¡Prestemos atención! La madre está segura de que algo empujó a la niña. Incluso, la pequeña dijo que sintió como si una pared de hielo la hubiera golpeado. Desafortunadamente, se desconoce qué fue lo que provocó el evento. Y hasta el día de hoy, no hay una explicación lógica para esto. El siguiente video fue publicado por un hombre llamado Félix S., quien lo encontró en el canal Taro Animasi. Las imágenes fueron captadas por una mujer una noche mientras trotaba. La mujer dice que siempre lleva una cámara corporal con ella para fines de seguridad. Pues uno nunca sabe con qué se puede encontrar de noche estando solo. En el momento en que la mujer empezó su recorrido, notó que alguien más estaba trotando junto a ella esa noche. Pero lo que le pareció extraño es que esta persona misteriosa se había desvanecido prácticamente en frente de ella. Poco después, la mujer vuelve a ver a la misma persona pasando a su lado, pero una vez más desaparece de la nada. Sin embargo, la figura pasa una tercera vez. Pero en esta ocasión se detiene y de repente empieza a correr hacia atrás y justo hacia donde está la mujer. Esto hace que la mujer entre en pánico y huya. Algunos creen que se trata de una entidad malévola que quería espantar a la mujer esa noche. Otros creen que se trata de un proyecto de video. Ya sea una cosa u otra, las imágenes son aterradoras. Hablando de videos aterradores, la siguiente imagen fue publicada por Acáminus. Y en su opinión, está la mejor fotografía paranormal que ha logrado captar en toda su vida. La imagen fue captada dentro de una casa embrujada ubicada en Papudo, Chile, la cual se encuentra a un lado de la cabaña de un amigo construida en la playa. La casa A que aparece del otro lado de la ventana es parte de la cabaña abandonada. Una cámara tomó una serie de fotografías en las cuales se puede ver otra habitación de la casa. En una de estas, una extraña figura se podía ver. Observemos. El usuario se sintió aterrado, pues estaba seguro que no había nadie del otro lado de esa ventana. Puede que solo se trate de un caso de pareidolia. Por otro lado, puede que se trate de un rostro fantasmal que observaba al usuario desde la ventana. Lo que sea, luce aterrador. El siguiente video fue publicado por el usuario MarlaiCharlie22, quien asegura que sus videos a menudo se ven extraños cuando logran captar algo. El usuario vive cerca de una iglesia. Observemos las imágenes. En las imágenes se logra ver lo que parece ser una nube negra. Y ciertamente resulta extraño. Sin embargo, no sabemos si esta especie de sombra la causa a la mujer en sí. Y como vemos, la mujer parece volverse transparente. Tal vez se trata de algún problema de iluminación de la zona. Pero es evidente que la mujer se ve transparente por momentos. Además de esto, su rostro tiene un efecto extraño. No sabemos si esto se debe a alguna causa paranormal, pues nunca habíamos visto algo parecido antes. El siguiente video, que fue publicado por un usuario de Reddit en la sección Paranormal, muestra algo extraño que sucedió en uno de los últimos episodios del programa, American Pickers. El usuario dice, Noté algo muy extraño en la temporada 22, episodio 12. En el video, el equipo estaba recorriendo un edificio en decadencia. Y al parecer hay una figura que apenas se puede ver en el episodio original. Sin embargo, esta figura se ve mucho más clara que la grabación que este usuario tiene en su teléfono. Esta figura luce como un fantasma que camina del lado derecho de la pantalla. Y con seguridad, el hombre dice que no se trata de un miembro del equipo. Observemos las imágenes. Definitivamente, esta figura luce muy extraña y no se puede decir con exactitud qué es. Si no se trata de un miembro del equipo, como Ronin dice, puede que se trate de un fantasma. Después de todo, resulta muy extraño que una persona aparezca de la nada en plena oscuridad. Este video fue publicado por Eric y fue grabado por un hombre joven dentro de su apartamento, para algunos de sus amigos de Facebook. La oportunidad era perfecta para presumir sus sombreros nuevos, que había comprado en una tienda el fin de semana. En un punto, el chico llega a su habitación y se dirige al armario. Observemos las imágenes. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden ver claramente un rostro, pero hasta ahora no tenemos la certeza de que en verdad sea una entidad paranormal.